de esos principios que hemos seguido trabajando respecto a las crisis políticas y social que vive nuestro vecino país Haití. Tras muchos años reclamando, reclamándole a la comunidad internacional ya se ha comprometido enviando fuerzas para garantizar la seguridad del vecino país Haití y que se posibilite un escenario de estabilidad futura que permita la celebración de unas elecciones democráticas. Sabemos que los problemas de Haití se deben resolver allí con el diálogo y la participación de toda su sociedad. Con la misma fuerza con la que reclamamos la intervención de la comunidad internacional en Haití, queremos pedir ahora que no vuelva a caer en el olvido. A la República Dominicana no se le puede pedir más porque ya hemos hecho demasiado. a la República Dominicana. Aplausos. Aplausos. Permítanme una última...